Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. En una entrevista que Adal Ramones le hizo en 2003, Luis Miguel confesó que su deseo era volver a ver a su madre, Marcela Basteri. Ramones viajó a Acapulco a entrevistar a Luis Miguel con motivo del lanzamiento de su disco, 33, y la charla se transmitió en otro rollo. Como pocas veces, Luis Miguel le compartió a Adal parte de su sentir y manera de pensar. Adal le preguntó acerca de lo que pediría si estuviera a punto de llegar Navidad, ¿cuál sería la carta de Luis Miguel de 7 años a Santa Claus? Volver a ver a mi madre, dijo Luis Miguel sin dudar. Su momento más fuerte el conductor le preguntó cuál era el momento más fuerte que recuerda de su relación con ella. Luis Miguel dijo que el regalo de su vida y que volver a ver a su madre, me ayudaría mucho a mí, a mi alma, a mi trabajo, a mí como persona. Durante la charla, El Sol, dijo que había superado varios límites en sus 33 años, habló de su intención de estructurar su vida personal y sentirse pleno. Admitió que entre sus defectos estaba el ser una persona difícil y tener su temperamento. Mis intenciones son siempre buenas, pero sí es importante para poder triunfar poner un hasta aquí en muchas cosas. Cuando vives una vida como la mía también te expones a muchísimas cosas y eso es algo que ha estado ahí y lo he tenido que superar, añadió. El Universal, RDL MB 30 de mayo de 18 calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.